Música Que linda es la montaña, los ojos tiene aquí Por eso muchas güeras no más vienen a ti Que linda es la montaña, los ojos tiene aquí Por eso muchos pueblos no más vienen a ti Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres el contacto de la tierra y el sol Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres el contacto de la tierra y el sol Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres una madre de la tierra y el sol Música Vayamos caminando para llegar ahí Y vieran que bonito la montaña está ahí Vayamos caminando para llegar ahí Y vieran que bonito la montaña está ahí Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres el contacto de la tierra y el sol Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres el contacto de la tierra y el sol Música Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres una madre de la tierra y el sol Música Ahora los invito para vivir mejor Y así los cuidaremos la fauna y la flor Música Ahora los invito para vivir mejor Música Y así los cuidaremos la fauna y la flor Música Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres el contacto de la tierra y el sol Música Por eso los queremos con todo el corazón Porque eres el contacto de la tierra y el sol Música Por eso los queremos con todo el corazón Música Porque eres una madre de la tierra y el sol Música Por eso los queremos con todo el corazón Música Porque eres una madre de la tierra y el sol Música Muy lindo. Ni siquiera toman en cuenta los pueblos, ni siquiera toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, sino todo es una imposición y no sé en qué vaya a terminar los problemas de Chimalapa. Por eso las canciones van, pues ahora sí, denunciando la injusticia. Música Los pueblos tengan presente la historia de los Chimalapa. Las invasiones chapanecas que pelearon por mucho tiempo contra las comunidades de San Miguel, Chimalapa. Las tierras son oaxaqueñas. Justifiquen los mojones que les toca como Estado y así todas las invasiones quedarán. Descobijados Cosas que nos traen para recordarse Y como los chismas quisieron conciliarse Pero como ejidos nunca lo quisieron Hoy si se asegura no tiene remedio las cosas que pasan no vuelve a repetirse Si así los despiden no somos culpables Las quemas son provocadas Las quemas son provocadas Estaban los combatientes Estaban los combatientes, los soldados y los tenientes Vieron que fue provocadas por ganaderos y terratenientes Cosas que nos traen para recordarse Cosas que nos traen para recordarse Cosas que nos traen para recordarse Hoy si se asegura no tiene remedio las cosas que pasan no vuelve a repetirse Dice, si así los despiden, no somos culpables. Va la tercera, donde el gobierno no toma en cuenta a los indígenas y quiere acabar con la selva de los Chimalapas y no pueden porque la selva lo cuidamos y no van a permitir más invasiones. Un montón de problemas que vemos en la selva de los Chimalapas. La invasión es que siempre encontramos, el que lo hace el gobierno de Chiapas. Una carta que escriben los Chimalapas. Los ejidos que así los engañan, mientras ellas gozan las ganancias. Si esas tierras que fueron compradas y los compran con oro y plata, la madera que tanto robaron. Yo les ruego que sean perdonados. Y si vieran lo que ha resultado. Más pobreza y manipulada. Y esas lágrimas que están tiradas. Es que llora la naturaleza. Y esos niños que tienen en casa, cuando crezcan van a hacer las cuentas. Van a ver los desastres en los suelos, los culpables son esos gobiernos. Y si esas tierras que fueron compradas y los compran con oro y plata, la madera que tanto robaron. Yo les ruego que sean perdonados. Es así como se hace la historia de los pueblos. Y se va a escuchar en todo el mundo la defensa de las tierras, que es el más importante de nuestra selva. No. 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 No.